He ahí Colo Colinos, ¿qué les parece la noticia de que Brian Cortés podría estar viviendo sus últimos partidos con la camiseta de nuestro querido cacique? Antes de ir a la noticia, deja un like en el vídeo para que YouTube te envíe más noticias de Colo Colo y para que estés al tanto de todas las novedades aquí en el canal del equipo de tu corazón. Es difícil pensar en un equipo sin nuestro arquero titular, pero parece que Fernando de Paul puja por quedarse con el puesto. Aunque Cortés tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2024, hace unos meses escuchamos rumores de que podría partir pronto al extranjero. No es difícil entender por qué, ya que por años ha sido uno de los destacados de nuestro equipo y ha sido un jugador importante para nuestro club. Teniendo esto en cuenta, la dirección deportiva trajo a De Paul para reforzar el equipo y prepararse para una posible marcha de nuestro portero titular. Y esta operación podría ser beneficiosa para todos, aportando beneficios económicos para el club y también para Cortés. Sin embargo, no podemos obviar la polémica en la que se vio envuelto Cortés la semana pasada, cuando cometió un acto de indisciplina en una de las concentraciones del equipo, y toda esta situación puede influir en su salida. Por ello, el técnico Gustavo Quinteros lo castigó con dos partidos en la banca, dándole la oportunidad a De Paul de mostrar su talento. ¿Y qué talento? De Paul fue la figura clave en los partidos contra Palestino y Unión La Calera, salvando al equipo de una posible derrota en La Calera. Sus grandes actuaciones dejaron en aprietos a Quinteros, que deberá decidir cuál de los dos arqueros irá al partido contra Boca Juniors el próximo miércoles. ¿Y ahora hinchas, qué creen que pasará? ¿Quién debería ser nuestro arquero titular? ¿Qué te parece la posibilidad de que Cortés se vaya pronto? Deja tus comentarios abajo con tu opinión sobre esta situación. Si te gustó el vídeo deja tu like y suscríbete al canal para seguir de primera mano la actualidad de Colo Colo.